Pedro Manuel Angulo Telles nació en Oruro en 1989, pero desde muy pequeño radicó en El Alto, La Paz, es maestro de educación musical a nivel regular y superior y sobrepasó los 15 años de trayectoria artística. Su pasión por la música comenzó a sus 13 años interpretando Cicu Siquenas de manera autodidacta. Su primera presentación oficial lo hizo con el grupo Ocaso. Fue invitado a tocar en las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de El Alto y posteriormente acompañó junto al grupo de Tantus los conciertos del grupo Calamarca. Tuvo la oportunidad de ser parte de los grupos Comunidad del Norte Sur, Orquesta Criolla Música de Maestros, con el cual grabó dos discos y fue parte de las giras por Perú, Francia, Bélgica, Suiza y España. Fue integrante del grupo Maya Andina grabando dos discos y a invitación de la Fundación Padre Lutz se sumó al grupo Iris Bolivia, con la que realizó una gira por Francia y Alemania. Pedro también fue integrante de la agrupación tropical Talisman y a partir del 2021 lo invitaron a ser parte del grupo Jukumari. Pero paralelamente comienza su carrera musical como solista, realizando grabaciones con producciones propias. Y en nuestro escenario presentamos a Pedro Manuel Angulo Tellez. Música de Maestros 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 mía, de mi propia autoría. A continuación nos vamos a interpretar el segundo tema que titula Kunuskiwa con el acompañamiento de Luciana Morote en el piano. ¡Gracias! Música 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 A continuación les vamos a interpretar un instrumental que titula Yaki Zuna. Música 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 A continuación Música 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 Muchas gracias Bueno, esta presentación Quedo dedicarla A mi esposa Araceli Y a mis tres hijas Miskisimi, Urpilay Y Kilari Música 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 Música